Música En el día de hoy en portada el primero el listín diario por ser el más adulto Atrapado con 17 millones de pesos en un bulto Se trata de un joven que la DNCD sigue insistiendo en llamar cártel del Cibao A estas situaciones cada vez que agarra un agente Pero no hay cártel ni en la capital ni en el sur de la República Dominicana Mira que solo se han aposentado aquí entonces lo de las drogas De acuerdo a lo que dice la DNCD Pero bueno ese problema es de ellos Si insisten en llamarnos cártel por acá Narcos caen ante el asedio judicial El listín diario se cuidó hoy de no volver a ponerlo del cártel del Cibao Aunque lo puso claro porque lo dijo la DNCD Es el general Rosado Mateo que insiste en esa barbaridad Y es tan bruto porque la semana pasada él hablaba de que no existía Bruto, es inteligentísimo Y por qué ese ensañamiento contra la gente del Cibao Cuando el propio Listín ayer Trasó los lineamientos de cuánta droga por el sur con Quirino y con todo Uno solo del Cibao no había en la lista de ayer Y sin embargo el cártel es del Cibao Que es más fácil mandarse y esconderse aquí Ah bueno Sube en calificación crediticia de República Dominicana La firma calificadora destaca el optimismo del comportamiento de la economía dominicana No entiendo esa vaina Te voy a decir por qué Porque entonces si es tan buena Oye y estamos tan bien y estamos calificados chéveres Porque hay que joderme los bolsillos con una reforma fiscal Por Dios Mira, dame el favor que yo te doy es temprano Inician campaña para desparasitar a niños Y la comisión aceptaría propuestas del sector bancario La misma propuesta para jodernos los bolsillos, mano Con la reforma fiscal de Leonel Oye, maldadosito el Leonelcito este Porque él sabe que no va a volver a aspirar Y entonces me quiere fuñir la vida a mí Para dejar de ser presidente Y a usted también le quiere fuñir la vida Cuando digo que es a mí es porque es a todo Y ahí hay un El negocio de él también está en portada En el periódico Listín Diario El negocio de Leonel Fernández Está abajo hablando de unos historiadores Dice que va a reunir más de 100 historiadores Y a mí que me importa esa vaina Leonel ponte a gobernar Y déjate de estar con el negocio ese, viejo Hasta aquí la portada del periódico Listín Diario Hoy, martes, en página 3 de CDN, Canal 37 El matutino tabloide de la Francia Dice que para garantizar beneficios A la población dominicana Venezuela revisará acuerdos petro-caribe Dicen que a favor de la República Dominicana Pero eso se traduce en más dinero Para que el gobierno gaste Porque eso no vemos nosotros un centavo Marrancini que ha fracasado Recuerda que a las EDES Aumento de un 8% de la tarifa eléctrica Debe hacerse de manera correcta Pero claro, sobre la costilla de nosotros Marrancini ha sido un fiasco En la gestión al frente de ese negocio Qué fiasco Es peor de ahí Eso quieren ustedes los politiqueros que él desaparezca Es un fiasco Es un fiasco Sus numeritos no le dan La Cisarril advierte sobre tarifas Y contratos entre las clínicas Y las administradoras de riesgo de salud Leonel Fernández Deja el rancho ardiendo Viajará por 10 días A Jordania, Palestina, Israel y Francia Se va Va a llegar a Libia Para el Medio Oriente Y se va a pasar a Europa Ve acá, viejo Leo, carajo Que llegue a Libia Pánico Y es fácil Él dice que es amigo de Gaddafi Pánico en Bauruco Tras avalancha de pacientes con síntomas de cólera Cinco heridos Tres civiles Dos agentes policiales En supuesta protesta De la herradura Mire, ahí se dio Un terrorismo Al más alto nivel Trasladaron los terroristas Desde Salcedo Para La Canela Quemaron puestos De fritura De humildes obreros Vamos a ver la portada El periódico El día El día Hoy En su portada El gratuito De la San Martín Cuenta que Ubaldo Jiménez Tanta alegría Que nos dio Está viviendo Con su equipo De los Marlins De la Florida De la Florida Una verdadera pesadilla Porque no ha encontrado Viejo el centro Que te pasa Ubaldito Estudios revela Que desaparece Trabajo forzado En los En los Batelles La investigación Fue hecha por el CIPAF Y establece que En ocho provincias Donde se Produce caña No se verifican Indicadores Sobre ese tipo De maltrato Contra los Trabajadores Es una buena revelación Porque es lo que siempre Quienes Hemos sido defensores De los derechos De los seres humanos Queremos Que no haya maltrato No hay por qué maltratar También habla El periódico El día De hoy Que La Deforestación Incide En la crecida De El lago Enriquillo Y la DNCD Apresa Una persona Con 307 mil Dólares Fue apresado Aquí En Santiago Ante ayer Ese ciudadano Que La DNCD En el día de ayer Reveló De qué se trataba El caso Pero Devares Está emplazando Públicamente Al jefe De la DNCD A que diga De dónde saca Él Eso de Cártel Del Cibao Y el emplazamiento De Devares No es de ahora Él insiste En eso Esto es parte Del contenido Informativo Del gratuito El día Vamos a ver Que trae La información El diario De Santiago El negocio De Príamo Rodríguez Que va a ampliar Un poquito Para la tarde En los próximos días Francisco Domínguez Brito Llegará hasta el final Enfatizó Que hay tres ejes De la política La educación Transparencia Y seguridad Oye Hace un año Que ustedes están diciendo Que van a hacer Otro periódico Y no han hecho nada Porque leo Ustedes Leo cada vez que le dicen De su país Y sale del país Déjenme ver Lo que dice Francisco Domínguez Brito Uno de los pocos Gente decente Que hay en la política Dice que No hay posibilidad De que podamos Superar estas dificultades Que son escollos Para nuestro desarrollo En el imperio De la ley Y el orden El abogado Y político Francisco Domínguez Brito Entrevistado Por la información Dirección Nacional De Control De Drogas Y Fiscal Aceptan otro golpe Otro golpe Dice ellos A cártel del Cibao La información No debía prestarse A eso Y priamo menos Incautan maleta Con 307 mil A Cristian Robinson Núñez García Protestas barriales Terrorismo barrial Deja cinco heridos Y otros apresados La seguridad social En conflicto Suicidios en serie En el Cibao Dice la información Dice la información Dice la información Rosado Mateo Está emplazado A dejar de decir mentiras Del Cibao O aportar las pruebas Que le demuestren A esta región Que usted Está hablando verdad